Gente, hoy vamos a estar reaccionando a 3 plantas de Plans vs Zombies 2 La primera es una planta explosiva La segunda es una planta del Plans vs Zombies 1 Que regresa al Plans vs Zombies 2 Pero súper diferente La Ice Cream Y también una planta dragón de 3 cabezas Que está súper rota Pero bueno gente, recordarles que se suscriban Para alcanzar la cuenta oficial de Plans vs Zombies Y disfruten el video Así es, tenemos a nada más y nada menos que ¿Qué hará esta planta? No sé, pero el diseño tengo que decir que es buenísimo Pero bueno, tenemos 3 plantas para reaccionar Vamos a empezar con la primera Bueno, todavía no juega, ¿verdad? Está en el almanaque Y aquí la tenemos, es como un tarro de jugo O así la veo yo Pero está muy cool Cuesta 100 soles Haría 3x3 Bien, hace mil de daño, eso es demasiado Y lanza 2 proyectiles de mantequilla Y estunea ¿Qué? ¿No tiene nutriente? Ah, ha de ser de uso instantáneo, ¿no? Supongo que sí Sí, es de uso instantáneo Porque si no tiene nutriente No puede ser, no tiene sentido, ¿no? Que no tenga nutriente Ok, 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 ahí está, ahí está Nomás, ok, a ver Agarrando soles La pone What the fuck? Ok, es una bomba Me recuerda a Uber Racimo Pero de mantequilla O sea, es una bomba que explota en un 3x3 Y aparte lanza 2 2 mantequillas, ¿no? A 2 zombies Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Por el momento A ver, la ponga ahí A ver, sí, 3x3 Ataca todo esto Explota Ah, no What? Yo pensé que la mantequilla estuneaba a los zombies Pero solo deja rastros de mantequilla Se quitan bien rápido, ¿no? Ok, está bueno Oh, what? Ah, ok Los rastros de mantequilla literalmente estunean un zombie por un ratito Pero, bueno, está bien Cuando hay muchos zombies está bastante bien Porque pues sí pega a todos los zombies al piso, ¿no? Ahorita que hay más zombies Bueno, este también agarró un nivel con nada de zombies Pero, por ejemplo, aquí que ya puso un montón Pues los zombies sí se van emantequillando, ¿no? Y supongo que está fuerte O sea, que mata de, pues, mil de daño Mil de daño es un montón Quiero que lo use otra vez Por ejemplo, aquí se los mata a los dos de una No me... No manches No se mató a este zombie, ¿no? ¿Ni siquiera le quitó la armadura? No me lo creo O sea, cuesta 100 Está barata También hay que decirlo, ¿eh? Bueno, por 100 está bastante bien 100 soles Hace bastante... A ver, esto se lo mata a todos, ¿no? ¡No! ¿No se mata el caracubo? No, bueno Ya cambió la cosa, ¿eh? Ya cambió la cosa No se mata un caracubo O sea, no es una bomba tan fuerte como cualquier otra bomba Es una bomba bastante débil Que estunea a los zombies No veo la necesidad de hacer una bomba que estunee Las bombas son para matar Pero pues está bien, ¿no? Porque aquí ya no es algo diferente ¿Qué? Ahí se lo mató Por la menta, ¿no? Ah, por la menta Sí, porque aquí se lo mató Pero porque está potenciado Sí, pues sí Ok Primera planta Me hizo una planta... Pues tranquila Tranquila Es una explosión que estunea Puede estar buena No es mala, eso sí Yo creo que en un nivel Te puede funcionar bastante bien No es como Bampolentu Que agregaron a esa planta Como para que nadie la use Esta planta sí la puedes usar Te puede servir Creo que no está tan tan mala Pero está tranquila Solamente que es lo que deja la mantequilla Bueno, eso es cierto Tiene esa nueva habilidad De que deja mantequillas Y nunca se había visto Que dejara la... Por ejemplo, porque la otra de mantequilla Deja los rastros de mantequilla Y nomás frena Pero esta estunea a los zombies completamente ¿No? ¿5 de 10? En oleados puede estar bastante bien, ¿eh? Vamos a ponerle un 6 y medio de 10 A esta planta 6 y medio de 10 Está bien Ok, vamos con Ice Shroom Este no es el gameplay oficial Pero es más o menos para darnos una idea Ok, gente Ice Shroom Planta del Plantas vs Zombies 1 Que vuelve al Plantas vs Zombies 2 Estas plantas tienen que ser... Bueno, pues ya sabemos qué hacen, ¿no? Congelan a todo el mapa Ya hay una planta Que se llama... No me acuerdo cómo se llama Que ya congela a todo el mapa Y aparte deja unos zombies hechos cubo Entonces... Pues no sé cuál va a ser la diferencia Hacia esta ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es este diseño, men? Está muy rara Comparada con la del Plumber Zombies 1 Ok Está cool Está cool Se ve muy... Muy caricaturesco Pero está bien Ok, esta sí tiene Plampu Perfecto Dice... Ah, sí tiene Pero que no es de instantáneo esta planta Yo soy instantáneo, ¿no? Bueno, el Prumber Zombies 1 Dice que... No sé qué... No sé qué haga No sé qué dice aquí Pero que tenga nutriente Está bien, ¿eh? Tiene dureza de 850 400 de daño Bueno, 200 de daño Ok, está... Está bastante bien Ataca a una línea ¿Qué? Y el nutriente hace 600 de daño Ok Interesante A ver, vamos a ver cómo está esto Vamos a verla in-game Ok, perfecto Ya voy a poner la primera planta A ver cómo funciona esto What the fuck is that? ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? No ¿Qué? ¿Primero? Ok, este es el gameplay no oficial Pero a lo que estoy viendo yo aquí Hace una aura de hielo Que congela Que luego le pega a los zombies What the fuck is that, man No tiene nada que ver A cómo era esto antes Ok Interesante Ahora es una planta melee Que potencia plantas de hielo En un 3x3 Y congela zombies Como la seta congelada Del Garden Warfare 1 Ah, o sea Potencia las plantas Y aparte golpea Buenísima No te pases de lanza Es Dios Esta planta O sea, imagínense Poner una línea de estas Ya tienes aquí para que congele Le puedes poner una ice weed O sea, una hierba congelada Ataca a este Y le pones otra de planta De aquí de hielo Y ya tienes ahí La mayor combinación de hielo Nunca antes vista Y aparte un montón de daño Eh, a mí es buenísima Eso de que pegue Está súper random, men Es como si, no sé Hubieran puesto a A la petaceta Y la petaceta Se pone a A darte girasoles Está muy raro O ponen, no sé Ponen a Ponen a la humoseta Y en vez de lanzar A ocho direcciones Es una papa, ¿no? Que les pega con Literalmente les pega ¿Qué? ¿Dónde sacaron eso? Es un ¿Qué? Súper random Parece típico video De próximas Actualizaciones de Plumber Zombie Súper random En donde ponen Habilidades súper extrañas Literalmente Le pega a los zombies Con su hielo A ver el nutriente Oh El nutriente Bueno, no sé No sé si este es un nutriente Que nomás pusieron Para Pues para Poner algo Pero va a lanzar proyectiles A diferentes zombies Supongo que de hielo, ¿no? Como meteoritos de hielo A lo que estoy viendo, ¿no? Esta planta La quiero probar La quiero usar ya, ¿eh? No, esta planta La voy a usar mucho En el juego Está muy buena Está Dios Está Dios Está Dios No puedo decir otra cosa Está demasiado buena Está muy Dios Fíjense eso Tener el mapa así de plantas ¿Pero cómo puso tantas? ¿Las fue poniendo o qué? Ah, no, las fue recorriendo Ey, planta de hielo Que no me acuerdo cómo se llama en español Yo le doy 10 de 10 10 de 10 Increíble nueva habilidad Bueno, o sea Tal vez no está tan bien Que le hayan cambiado Como la jugabilidad Bueno, no A mí sí me gusta O sea, muchos dirán como Yo quería la planta original De Plumber Zombies 1 Para recordar la nostalgia Pero creo que esto está mucho mejor Creo que literalmente cambiar Todo lo que era la planta Para hacerla totalmente diferente Con el mismo estilo Y un poquito la idea De que sea de hielo y todo eso Está bastante bien O sea, imagínense Si ponen plantas de Plumber Zombies 1 Pero con diferentes habilidades Creo que podría ser interesante Entonces 10 de 10 Para esta planta Buenísima Ok, 10 de 10 Para esta planta, gente 10 de 10 Última planta que tenemos Dragon Fruit Esta sí la había visto el diseño Y yo pensé que era realmente fake Pero pues parece que es real, eh Creo que esta es nomás información Sobre esta planta A ver qué nos dicen Nueva planta ¿Qué es esto? ¿Una intro de Marvel o qué? Dragon Fruit ¿Qué es esto? Esta planta se ve Dios Es un maldito dragón De tres cabezas Ven, ¿qué es esto? Una especie de De boquita de dragón Hiper mejorada Literalmente Estos son los videos de YouTube De que le ponen un nutriente a la planta Le ponen un nutriente a la boquita de dragón Y se convierte en esta planta What the fuck Dice Cada cabeza del dragon No tiene su propio nombre Cada uno de ellos Tiene una personalidad única La cabeza de en medio Es la más calmada Y racional La de la izquierda Es más reservada Y tímida Y la de la derecha Es la de la derecha Ah bueno Interesante Interesante propuesta Ok, dice Lanza tres explosivos Tres semillas explosivas Eh... Dirigida Hacia los zombies En tres líneas O sea, literalmente Es una tripitadora de explosivos ¿Qué? What the fuck Cuando destruyen a la planta Esta Se convierte en tres plantas chiquitas No, no La planta es Dios, men ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que se...? No Plantas chiquitas No way O sea, cuando le das nutriente Creo que se hacen de veneno los proyectiles Creo que eso dice Ah, pues está bien Está súper bien El nutriente está... Me gusta mucho Sí, que va a atacar en tres líneas No Shadow aura ¿Qué es esto? ¿Esto es lo de... Lo de la oscuridad? ¿Es una planta de oscuridad? O sea, me estás diciendo que Cuando le pones una... Una flor Se potencia la planta Haciendo que... Ah, sí Es de... Es el especial Cuando le pones en una de... De planta sombría Los proyectiles también envenenan Y el nutriente Hace que lance un proyectil A cada zombie en el jardín O sea, eso Lance un proyectil a cada zombie No Está... Está... Dios Esta planta Está rota Está desbalanceada a mi parecer Ahorita que lo veo así Ah, esta planta Lo habéis leído bien Es una planta sombría O sea, yo creo que esta planta Por lo que dice Puede ser que en el juego La nerfeen mucho Pero por lo que dicen Va a ser una planta fuerte Sí o sí Sí o sí No importa cuánto daño haga O lo que sea Estoy seguro Que va a ser muy, muy fuerte Segurísimo Aunque la nerfeen Y lo que sea Va a ser muy fuerte Así que planta 11 de 10 Literalmente Está... Está hermosa Esta maldita planta Un ... Un... Un... ¡Gracias!